y eso es no, no, ya, 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 ya es un orgullo, pero es mi satisfacción venid a San Javier del Norte y llegué a la vida de San José bueno, tan los auténticos, tan los auténticos de ritmo y bueno, el 17 de febrero, vos sabés Sergio que va a ser un acontecimiento de los más espectaculares y fuera de serie que se van a desrealizar en San Javier del Norte, que además en la historia de las historias se van a desrealizar una cosa de calatoria, vos qué opinión te da eso? Bueno, Hugo Alberto, primero, qué tal, cómo te va? Estamos pasando una línea de jornada acá en Villa de San José en la fiesta de la Varezana, la número 15 pero bueno, como bien dijiste vos en febrero se viene lo segundo después de un pequeño impas nuevamente vamos a tener por segundo en el consecutivo carnaval en San Jerónimo Norte y con algo muy interesante que bueno, me ayudás a ver qué va a pasar el 17 de abril Hugo Alberto No, perdón, te estoy equivocando, es el 17 de febrero Perdón, 17 de febrero Bueno, yo te voy a dar una ayuda Ayuda Va a llegar a San Jerónimo Norte el corredor de turismo de carretera más famoso y popular de la República Argentina simplemente que va a desempeñar esa fusión voy a ser yo pero vas a ver al corredor directamente como voy a ser una carrera de turismo de carretera yo te puedo asegurar que va a ser algo muy lindo porque va a ser el tema que ustedes van a exponer en esa carroza espectacular y fuera de serie que yo voy a estar con ustedes y ustedes en ese momento yo te digo una cosa, que va a ser una emoción fíjate esta criatura, cómo está emocionada el Juli el Juli cómo está emocionada, cómo nos quiere porque él va a estar presente y vos qué opinión te da todo esto, Sergio No, realmente para nosotros va a ser un gusto muy lindo recorrer las calles de San Jerónimo Norte en una carroza como vos has descrito y creo que ven algunas promotoras también y nosotros por supuesto con la música la música acompañando en ese momento y por supuesto con la canción que en un momento te hemos hecho el popular Marano Ahora, no sé si vos sabías que me han sacado otra canción Sí, me enteré que se llama simplemente Marano pero que esa canción está hecha con todas las letras de todas las cosas que sucedieron cómo sucedieron las cosas cuando se prendía el fuego con boca cuando fuimos a la ciudad de Rosario nos intervieron los de la comisaría cuando yo fui a San Menerino le invitaba al general Juan Domingo Perón o sea que acá no hay mentiras así que yo creo fíjate esta criatura de emoción que tiene hasta la criatura se emociona con el popular Marano y vos sabés que el popular Marano hace las cosas bien, Sergio Por supuesto que sí, Hugo Alberto no tengo duda de eso así que bueno, esperemos que el 17 de febrero sea un domingo que el tiempo acompañe que creo que siempre en verano está esa cuota de que se puede el tiempo De suerte Yo creo que la suerte la vamos a tener porque hay buenos propósitos para que en San Jerónimo Norte haya nuevamente por segundo año consecutivo unos carnavales corzos de carnavales como se merece San Jerónimo Norte Y agradeciste profundamente la diferencia en el número también de tus amigos los auténticos de Rimo yo digo que el 17 de febrero hay que darle una mano muy grande a Rodolfo porque él está expuesto en una cosa muy grosa muy grande no cualquiera lo va a decir a eso es un tipo no es porque él me esté firmando hay que tener las agallas sobresalientes para hacer semejante situación a respeto así que agradeciste profundamente la diferencia y un saludo auténtico para todos ustedes y para mi querido San Jerónimo Norte que siempre dije es el pueblo más grande de la República Argentina que Dios lo bendiga chau eso te digo Hugo Alberto gracias te vuelvo a repetir de parte de Ezequiel de parte de José Luis de parte de Darío de Carmen y el mío propio de Sergio te decimos muchas gracias y el 17 de febrero con este Rodolfo Amer Producciones vamos a estar vamos a estar en San Jerónimo Norte y el saludo para el popular marano a ver y los auténticos a ver saludos para todos saludos para todos gracias